Tengo que... A ver, venga acá. Amigo, ¿cómo tiene esto? ¡Bug de qué! ¡Bug de qué! Es que a poco sabemos, ayer le empezaron a llegar los bewebs. Aparecía el mod. Pero sí, ¿no comentan algo así? Sí, sí, sí comentan, pero es que es puro en inglés. O sea, es súper raro. Y se quejan. Aparecía el mod. Ah, ya aparecía el mod, bro. 50k for one cam, ¿no? 50k, ¿no? I'll buy a mansion and... Never mind, just kidding. What... What do you... What do you mean? You... You guys are fucking crazy. Oh my god. No. No. I Hasan. No. Fuck. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, hermano! Oh, Dios mío, no puedo, no puedo, no puedo, ¿qué haces? Oh, Dios mío, suceso No typically no podicos no perdidos Detriando como ven Gud, i hit em 3 times Oh, ok 4 times Head shot em Body shot em He jumped off Which one? Which one? I'll get his high ground I actually think they're both white What the... ¡Suscríbete al canal! 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 La gente con el pump que me hace 200 Yo tengo que ir con el tac verde a hacer tipo No lo so Ho trovado, ragazzi, 9 tac grigi 9 tac grigi, ragazzi 9 tac, ragazzi No 1, no 2, pero 9 Vedi, si quitavi prima Guustin echow Boy So if I'm not really sure, I'm really sorry guys Nice First try Second challenge, first try ¡Adiós, H � 가지! ¡G pieces de interior! ¡Adiós, optimizos! ¡Un saludo al tío de que que Nicht positivity es no entero! ¡Bien está bien Das has visto bien Siscuile! ¡Haz a detallar! ¡Noanntas que el� Branuluera ¡Esta es la verdad! ¡Me voy a ir! Dos D-shots, directamente 150 ahí, ¡ahí! ¡Vamos, vamos, mi amigo! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí, ¡pues, pues! Si la música de 10K tiene sus, 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 likes... No sé si se hace esa música, Igor no canta más. Igor no sabe cómo cantar. ¿Pues sabe que él cantaba mejor? ¡No, no! ¡Já parei agua otra vez! ¿Onde es que me metí agora? ¿Onde es que me metí ahí agua? ¡Meio! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá, aquí, ¡oh! ¡Ahí, Igor, leíme todo! ¡Vamos, sério, estoy tremendo! ¡Calma, veí! ¡Deixa respirar! ¡Ah, pa, afuera no! ¡Calma, ex! ¡Cala la boca! ¡Cala la boca, se está peorando mi situación! ¡Cala la boca, o carajo! ¡Ce está peorando mi situación, mano! ¡Ah, ya vi, ya! ¡No! ¡Yo voy embora, mano! ¡Clipa eso, Tio! ¡Clipa, mano! ¡Clipa, por favor, Sad! ¡Clipa, mano! ¡Clipa, Tio! ¡Por favor, mano! ¡No! ¡Cala la boca, no! ¡Cala la boca, no! ¡I was going to say, there's going to be more wrong guy, bong guy in the... ¡Ah, thought it was a silence one! ¡My bad! ¡Didn't mean to scare you! Oh, that's your shotgun dude You have shield?